Dos de la tarde, diecisiete minutos, llega a Enfoque Lorena Insignares del Castillo con sus apuntes de literatura, libros, novedades literarias y autores, hoy con poemas de Navidad. Enfoque Cultural Muy buenas tardes amigos de Enfoque, les envío a todos un fraternal saludo navideño. Hoy 24 de diciembre, no quisimos dejar pasar la oportunidad para compartir con ustedes varios poemas con mensajes enriquecedores que nos permiten hacer un alto en el camino y pensar en el verdadero significado de estas festividades, así como también brindar una palabra amiga a quien la pudiera necesitar. Es vida que fructifica y madura, sin dejar de nacer siempre. El segundo poema que les compartiré habla de la magia de la Navidad y de la sencillez de los regalos. Se titula La Navidad me inspira y fue escrito por Jorge Javier Roque. La Navidad me inspira, es este espíritu mágico que encuentro en cada esquina, el que me lleva a ti de pensamiento. Ya vislumbro tu regalo, este año más que nunca, una promesa de amor sincera. Esta Navidad más que nunca, lo sencillo llega más hondo, lo sencillo no te lo esperas. Mi regalo, mi amor, un poema. Finalmente les comparto este tercer poema, corto, escrito por George Pellicer, instante navideño. Mi Navidad no necesita árbol ni frío, solo el calor de mis seres queridos, a los que aprecio todo el año, pero disfruto un instante y llenan mi vacío. Soy Lorena Insignales del Castillo y este es Enfoque, un acercamiento al Caribe literario navideño. Feliz Navidad para todos. Muy buenas tardes.